Es para mí muy grato estar con ustedes, invitado por el grupo de Ciudad Educadora y poder compartir algunas reflexiones y experiencias que hemos venido desarrollando y teniendo tanto a nivel nacional como internacional en torno al tema de la convivencia ciudadana, de cómo construir ciudad, de cómo construir tejido social en un momento histórico y en un momento de la vida nacional donde las dificultades en la convivencia nos llevan a registrar de manera muy dolorosa unos altísimos índices de violencia e intolerancia y a constatar que al parecer no estamos adecuadamente preparados para enfrentar los retos que el mundo contemporáneo nos impone. Al hablar de este tema tan importante de la construcción de la convivencia y la civilidad, quiero dejar dos ejes muy claros desde el comienzo de mi intervención que considero fundamentales y pertinentes cuando empezamos a desarrollar esta temática. Uno de ellos tiene que ver con el afecto, con la sensibilidad y otro tiene que ver con la ética y esto porque es muy frecuente que cuando se habla de ética entonces caigamos en lo normativo casi que la representación que todos nosotros tenemos de la ética es la de una autoridad que nos da órdenes y nos dice lo que está bien o lo que está mal lo que se llama tradicionalmente la ética normativa y es muy frecuente escuchar a las personas diciéndonos que lo que hace falta para solucionar los problemas de la convivencia es tener mano dura es tener una autoridad inflexible es aplicar adecuadamente las normas y los valores esta concepción tiene al menos dos grandes dificultades una que parece ser que repitiendo una y otra vez qué es lo que está bien y qué es lo que está mal no logramos educar a nadie desde el punto de vista ético y otra que en la vida cotidiana la ética no es un problema de argumentos la ética no es un problema de sermones sino que la ética es un asunto de sensibilidad ante un dilema tan importante y fundamental para la vida humana como matar o no matar lo que termina decidiendo nuestra actitud de respeto frente al otro o nuestra actitud de violencia no son tanto los argumentos que nosotros tengamos al respecto sino la sensibilidad la disposición sensible que tenemos frente al cuerpo del otro frente a sus gestos en nuestra relación cotidiana y en nuestra convivencia en la experiencia que hemos venido teniendo con grupos violentos sobre todo jóvenes violentos en el país constatamos cada vez más que el eje central de la violencia es un desprecio frente al cuerpo del otro y que quien se permite en un momento dado asesinar quien se integra a la espiral de la violencia no es porque tenga una deformación genética ni porque tenga una deformación cerebral ni porque tenga un problema psiquiátrico no es una persona tan cotidiana y corriente como nosotros que en un momento dado ha perdido ha perdido esa sensibilidad frente al cuerpo del otro y que se permite manipularlo convertirlo en una cosa y aplastarlo que ha perdido la capacidad para captar la diferencia y para convivir en medio de las dificultades y el conflicto el violento es por lo general una persona que tiene una representación esquemática del mundo tiene una representación maniquea es una persona con gran dificultad para comprender lo más típico de la vida humana que es la ambigüedad y el conflicto generalmente ante las situaciones de conflicto ante los problemas el violento termina imponiendo lo que él considera las soluciones y se permite para ello manipular el cuerpo del otro incluso hasta convertirlo en una cosa hasta convertirlo en cadáver en los estudios que se han hecho de las actitudes violentas que vienen desde los conocidísimos estudios que se hicieron a partir de la hecatombe de la segunda guerra mundial y de los horrores de la Alemania nazi hasta los estudios que tenemos en la actualidad en relación a las conductas violentas en Colombia nos damos cuenta que el primer paso que conduce a la violencia es la insensibilización incluso en la violencia en la intimidad en la violencia que se sucede entre las parejas en la violencia que se sucede en las familias en la violencia contra los niños el primer paso es el de insensibilizarnos ante el otro cuando empezamos a esquematizar al otro a rebajarlo en su condición a insensibilizarnos frente a su problema también estamos de una u otra manera abriéndole el camino al maltrato al golpe al chantaje y al asesinato de allí que en su conjunto los grandes programas pedagógicos que apuntan a la convivencia y a la civilidad tienen como eje central el reformular la educación ética ya las éticas normativas las éticas impositivas llegaron a su fin parece que en este momento estamos obligados más bien a pensar la educación ética como un cultivo de la sensibilidad y a entender que es en la relación cotidiana cuerpo a cuerpo que tenemos con los otros donde se definen los grandes ejes de la educación ética sin embargo esto que estoy diciendo no es ningún descubrimiento si ustedes recuerdan sus experiencias académicas pedagógicas o escolares se darán cuenta muy rápidamente que lo que recuerdan de sus profesores no es tanto la información que les entregaron que lo que recuerdan de sus profesores no son tanto los argumentos que expusieron sino que lo que recuerdan de sus profesores o de las personas que los educaron es su actitud es decir su porte su forma de presentarse ante el mundo el ambiente que crearon alrededor de ustedes la forma como los recibieron en las situaciones de conflicto el ambiente acogedor u hostil que les permitieron vivir lo que uno finalmente recuerda de su infancia de la vida familiar son estas actitudes son estos portes es por eso que una persona muda puede perfectamente ser un gran educador ético y es por eso que una persona habladora pero que no tiene una actitud adecuada hacia los demás puede llegarnos con todo tipo de sermones sin que logre finalmente su objetivo curiosamente y esto lo podríamos mostrar como paradoja la educación ética en un momento dado puede no pasar por la palabra ¿por qué? porque para la educación ética es mucho más importante el gesto lo que decide la educación ética es el gesto es la actitud es la disposición corporal que tenemos frente al otro pero si nosotros miramos un poco más en detalle nos damos cuenta que el elemento central que define las relaciones humanas es precisamente la actitud el gesto lo que decide la apertura o el cierre ante el mundo lo que decide los sentimientos frente a los otros lo que decide la dinámica que se genera a nuestro alrededor es aquello que nosotros logramos provocar con nuestros gestos y con nuestro cuerpo y antes de que hablemos antes de que argumentemos ya con nuestros gestos con nuestra actitud nosotros hemos definido las situaciones hemos abierto climas de convivencia o hemos entrado en la espiral de la violencia y cuando hablamos de actitud estamos hablando de afecto estamos hablando de emoción estamos hablando de pasión estamos hablando de sentimiento estamos hablando de sensibilidad de allí que lo central cuando nosotros nos planteamos la reconstrucción de las redes de convivencia sea el preguntarnos por la percepción que las personas tienen de su entorno cuando nos preguntamos por Ibagué es absolutamente imposible no preguntarnos por su clima no preguntarnos por sus montañas no preguntarnos por su paisaje no preguntarnos por el ruido de la fuente no preguntarnos por el viento que sentimos sobre nuestros cuerpos y el amor hacia una ciudad depende básicamente de esa actitud de esa percepción que nosotros tengamos hacia la ciudad entonces la convivencia se plantea en este momento como una especie de intervención sobre el ambiente como una modificación de ese ambiente tomando ese ambiente en su totalidad entendiendo que los ambientes humanos son como caldos de cultivo son como climas que permiten que aparezcan ciertos gestos y no otros que nos inducen una actitud amable ante la vida o que nos inducen una actitud hostil y eso lo sabemos claramente cuando nosotros llegamos a una ciudad cuando llegamos a una ciudad y entramos en contacto con las personas con sus gestos con el tono de su voz con el paisaje nos damos cuenta inmediatamente que esa ciudad puede provocar en nosotros ciertas reacciones que esa ciudad puede ser amable que esa ciudad puede ser acariciadora o que esa ciudad puede ser violentadora y agarradora el clima de mi intervención entonces el objetivo la propuesta central está en llevarnos a ustedes a reflexionar en la importancia de estos climas interhumanos y en entender que cuando nos proponemos trabajar por una ciudad cuando nos proponemos educar cuando nos proponemos transformar las relaciones humanas a la larga lo más importante y lo fundamental es ver de qué manera estamos modificando las emociones el afecto de las personas pero sucede que hablar de emociones hablar de afecto hablar de ternura no es bien visto no parece muy correcto que profesionales técnicos ingenieros anden dedicándole tiempo a algo que es de segunda categoría no parece ser un tema que convoque a grandes especialistas está bien visto que uno hable de genética o está bien visto que uno hable de ingeniería pero que de pronto hable de ternura eso parece más bien ser un problema de cocina parece ser un problema de chisme parece ser un problema ubicado en la vida privada que no tiene que ver absolutamente nada con la vida pública lamentablemente esta realidad deforma la percepción que nosotros tenemos de la convivencia y esta percepción del afecto como algo secundario se constituye tal vez en el problema capital en el problema central de nuestra cultura y cuando hablo de cultura estoy hablando de la cultura occidental ¿por qué? porque desde hace algunas décadas hemos empezado a dar una importancia inusitada a lo técnico y sabemos hartísimas cosas sabemos que dos más dos es cuatro sabemos sumar sabemos multiplicar sabemos dividir sabemos manejar cada vez más aparatos a tal punto que nuestros hijos manejan más aparatos de los que nosotros manejamos la juventud es eso saber manejar más aparatos uno se da cuenta que se está volviendo viejo cuando ya no es capaz de manejar aparatos y los hijos le dicen tranquilo papi mira no tienes que levantarte de la silla eso se mueve así y a distancia simplemente oprimen un botón o maravillas cada vez somos más capaces de manejar el mundo de la técnica pero cada vez somos más torpes e incapaces para manejar el mundo de los afectos esto es tan grave que yo me permito hablar de la existencia en el mundo contemporáneo de un altísimo grado de analfabetismo afectivo así analfabetismo afectivo es tan grave el analfabetismo afectivo que basta ver la crisis en que de conjunto estamos sumidos en nuestras relaciones emocionales porque encontramos personas que son triunfadoras que tienen éxito social encontramos personas que han logrado las más altísimas distinciones académicas encontramos personas que han logrado éxito en el campo empresarial y político pero son personas que han sido derrotadas en su combate íntimo son personas que han sido derrotadas en su vida íntima y en su vida afectiva son personas que cargan con una miseria afectiva tan grande como la de cualquier persona que no tiene ninguna educación por eso por eso también me permito decir que tal vez lo único que está democráticamente distribuido en nuestra sociedad es la torpeza afectiva no hay ninguna otra cosa tan equitativamente distribuida a la hora de pelear con nuestra señora o a la hora de pelear con nuestro cónyuge caemos en la misma grosería tanto los doctos como los ignorantes igualdad por la ventana salen los asientos sale el teléfono sale todo volando a la hora de relacionarnos íntimamente en las empresas en nuestra vida cotidiana todos caemos en el mismo pantano todos caemos en el mismo enredo es impresionante ver hasta qué punto los ciudadanos contemporáneos sufrimos de este gravísimo analfabetismo afectivo y eso no sería tan problemático si comprometiera entonces solamente la vida íntima miremos el escenario político miremos el escenario público miremos el problema de la violencia las estadísticas nos han mostrado desde hace muchísimo tiempo que más de la mitad de estos 29 mil muertos que nos avergüenzan ante la comunidad internacional como producto anual de hechos violentos no son muertos ni de los carrobombas ni de la guerra entre el gobierno y la guerrilla ni de los atentados de los narcotraficantes no más de la mitad de estos muertos son muertos de las violencias cotidianas y anónimas de los vecinos son muertos que incluso en muchas ocasiones se conocían entre ellos son producto de riñas callejeras ¿por qué? porque a la hora de enfrentar los conflictos entonces termina primando la berraquera el machismo el honor y yo termino matándolo a usted porque me miró feo hace algunos años cuando estuve en el Huila haciendo mi medicatura rural en Salado Blanco recuerdo muchísimo que me llegaban los heridos de costumbre del fin de semana y llegaba primero un borrachito con los machetazos de rigor y a los 15 minutos llegaba el otro y lo primero que preguntaba es ¿y cómo está mi compadre? pues sí los compadres se habían reunido a celebrar cualquier fiesta y pues se amaban tanto que terminaron dándose machete allí ¿qué encontramos? encontramos que en la vida pública se expresa también ese analfabetismo emocional esta enorme dificultad que tenemos para entender y leer nuestras emociones somos ciegos frente a esta lectura de las emociones y este empobrecimiento afectivo entendámoslo es algo reciente curiosamente las llamadas sociedades antiguas o las que despectivamente llamamos bárbaras los indígenas del Amazonas tienen muchísima mayor capacidad para leer sus situaciones emocionales que nosotros lo que nos diferencia de todas estas otras culturas es precisamente este analfabetismo afectivo y esa es la razón por la cual para nosotros el problema de la convivencia se ha tornado tan grave tan delicado la mayoría de los médicos indígenas de los payés por ejemplo de la zona del Bautés prácticamente dedican su vida entera a tornarse especialistas de lo que ellos llaman el chundú el chundú es lo que nosotros llamaríamos aquí mal de amor y ellos pasan por encima el parasitismo intestinal y pasan por encima la ortopedia y pasan por encima tantas cosas que son importantes para nosotros los médicos occidentales y se concentran en el mal de amor y por supuesto a los payés les parece aterrador que los médicos occidentales no solamente suframos chundú porque todos sufrimos mal de amor sino que no seamos capaces de curarlo ni en nosotros ni en nuestros pacientes entendamos entonces que este es un problema reciente y que la convivencia humana genera problemas y que el gran problema que ha generado la convivencia contemporánea con el avance en el campo técnico con la burocratización de las relaciones con la aparición de las convivencias ciudadanas ha sido precisamente el de este analfabetismo afectivo es importante poner esto sobre el tapete para empezar a generar las medidas correctivas por lo menos empezar a decir que el afecto es importante en todas las dimensiones que el afecto es importante en lo político en lo empresarial en lo ciudadano que el afecto tiene que ver con la guerra que el afecto tiene que ver con la convivencia que el afecto tiene que ver con la educación que el afecto no es un problema de la vida privada que precisamente por haberlo relegado a la vida privada es por lo que estamos pagando el altísimo costo que está pagando la sociedad occidental no nos preocupamos por educar afectivamente se supone que la educación afectiva es algo que surge salvaje se supone que la educación afectiva es algo que surge espontáneo entre los seres humanos y entonces ¿quién nos termina educando afectivamente? las telenovelas la potra zaina todos los días recibimos nuestra dosis de educación afectiva a través de la potra zaina ¿quién nos educa afectivamente? los músicos populares boleros bambucos vallenatos tangos y por supuesto todas las las versiones modernas cuando nosotros tenemos un conflicto afectivo ¿qué hacemos? nos vamos para la cantina pedimos que nos pongan una cantidad de canciones que justifican nuestro despecho y nuestra melancolía bebemos alcohol y esa es nuestra escuela afectiva la cantina no son los psicólogos no son los psiquiatras no son las personas que se están preocupando por la convivencia las que están educando afectivamente a los ciudadanos y cuando nosotros analizamos de conjunto lo que se está entregando a través de medios de comunicación en las canciones populares nos damos cuenta que no es la mejor educación afectiva esta educación afectiva que se transmite a través de las canciones populares sin restarle su importancia y su belleza es terriblemente violenta desconocedora del otro y allí por supuesto estamos aprendiendo lo que después vamos a ejecutar en la vida pública entonces de lo que se trata es de poner el tema sobre el tapete y de empezar a preguntarnos qué hacemos para trabajar en el asunto de qué manera convertimos en público una temática que no puede seguir relegada al campo de lo privado este es un asunto humano por excelencia el más humano de todos los humanos por supuesto no tiene sentido que yo hable de afecto si estoy trabajando con computadoras pero lo que distingue el pensamiento tecnológico lo que distingue las máquinas de los seres humanos es que los seres humanos conocemos por apasionamiento esa es la única distinción hace algunos años pensábamos que el mundo se iba a llenar de computadores de robots y que nos iban a expropiar las cualidades fundamentales de los seres humanos hoy sabemos que esa sospecha no es válida por más que tengamos aparatos hay algo que no hacen ni pueden hacer los computadores que es emocionarse el asunto humano por excelencia es que nosotros conocemos por intensidad pasional nosotros conocemos por pasión nosotros nos relacionamos por pasión nosotros nos comprometemos por pasión o sea el asunto fundamental de la vida humana es que todo está mediado por el afecto incluso cuando nosotros reconocemos que hay una persona que es capaz de moverse adecuadamente entre sus congéneres decimos de esa persona esa persona tiene tacto es tal vez uno de los calificativos más interesantes de la sabiduría cotidiana entre otras cosas porque menos mal hasta ahora nadie se ha inventado un programa para enseñarle a uno a tener tacto parecería hasta ridículo pero todos sabemos que si uno no tiene tacto en la vida se hunde la pregunta entonces es ¿qué queremos decir cuando hablamos de tacto? ¿qué convoca esa imagen? sabemos que el tacto tiene que ver con los asuntos humanos por excelencia ya hemos dicho que uno de los asuntos humanos por excelencia es la pasión la afectividad digamos que otro de los asuntos humanos por excelencia es la sensibilidad y la ética en tanto sensibilidad frente al mundo pero mencionemos otros el poder es decir que es un asunto humano por excelencia ustedes nunca van a ver unas computadoras peleando entre sí a ver cuál manda la otra entre los seres humanos todo el día estamos en conflictos de poder otro asunto humano por excelencia la sexualidad y las relaciones entre sexualidad poder y afectividad entonces tener tacto es aprenderse a mover en este mundo eminentemente humano lo que sucede es que este mundo eminentemente humano a diferencia de lo que sucede con los computadores es ambiguo trabajar con computadores es muy bueno porque uno sabe que no hay sino dos alternativas sí o no cero o uno positivo o negativo eso es excelente con los seres humanos siempre falla hay una cantidad de zonas de intermediación de claroscuros de matices entre el positivo y el negativo y cualquier programa que nosotros diseñemos por perfecto que sea cuando lo aplicamos con los seres humanos se revienta ¿por qué? porque como no son tuercas y en vez de ponernos furiosos con la estupidez de pretender hacer programas completamente previsibles para los seres humanos nos ponemos furiosos con la gente porque la gente no se acopla al programa y entonces dejamos de tener tacto cuando no entendemos que hay una distancia enorme entre los programas y los asuntos humanos que es la ambigüedad es el conflicto son las fluctuaciones por excelencia los antiguos tenían un término también pasado de moda como el de ternura para referirse a este conocimiento que no es exactamente el conocimiento de las máquinas ellos distinguían muy bien entre información e información es lo que le da a uno el computador blanco, negro positivo, negativo y sabiduría sabiduría es saberse mover en medio de los vientos y de las pasiones encontradas que constituyen la esencia de lo humano esa es la razón por la cual hay personas que tienen muchísima información pero no tienen sabiduría y esa es la razón por la cual hay personas que tienen muchísima sabiduría y no saben leer ni escribir porque todos sabemos que existen personas que no saben leer ni escribir y son sabias hemos encontrado a esas personas en la vida cotidiana en nuestro contacto con ellas ¿en qué radica la diferencia? en que quienes manejan información y ahí estamos todos los técnicos hemos caído en la arrogancia del positivo y el negativo y que quien maneja sabiduría ha aprendido a través de la experiencia a moverse en medio de los conflictos humanos entonces tener tacto es tener sabiduría pero también cuando una persona tiene sabiduría no solamente decimos tiene tacto decimos esa persona tiene olfato tampoco nadie se ha inventado el programa para enseñarle a uno a tener tacto y olfato lo cual no quiere decir que el olfato no sea fundamental en la vida cotidiana al igual que el tacto el olfato parece un sentido relegado un sentido que ha pasado a un segundo plano y sucede que cuando nosotros decimos esa persona tiene olfato estamos haciendo referencia a algo muy importante a algo que tiene que ver también con esa capacidad de captar los conflictos de percibir el contexto de las ciudades y ver dónde están las dificultades es muy interesante por ejemplo que la palabra que se utiliza en la biblia hebraica para designar el espíritu que es la palabra ruá venga de un verbo que es el verbo rea que es oler en este contexto antiguo la espiritualidad o sea esa capacidad de percibir la dinámica más fina de los seres humanos es también una cierta capacidad olfativa entonces digamos que hemos ido avanzando desde un asunto ético desde un asunto de convivencia a un asunto sensorial que tiene que ver con dos sentidos olvidados el tacto y el olfato vamos a detenernos un poco en la figura del tacto y a entender un poco más qué es eso de tener tacto a ver cuando hablamos del tacto estamos hablando inmediatamente tal vez de el más humano de todos los órganos que es la mano la mano nos diferencia de los animales y digamos que una mano sirve básicamente para dos cosas la mano sirve para agarrar y para acariciar y son dos cosas bien importantes pero bien diferentes cuando yo agarro estoy sometiendo a un objeto a mi voluntad cojo el martillo y aspiro que ese martillo me responda y de exactamente en la cabeza de la puntilla qué tal que el martillo empiece a pelear conmigo y me diga no hombre no es en la cabeza es no no, no eso no no lo permitimos dejo de usar el martillo lo guardo en la caja de herramientas y lo dejo ahí siete meses y aspiro que a los siete meses cuando lo vuelva a necesitar esté ahí si voy y abro la caja de herramientas y no está el martillo ustedes saben lo que pasa grito va grito viene el martillo debe estar donde yo lo dejé eso es agarrar a ver hace parte de la vida humana agarrar porque agarramos somos constructores de herramientas porque agarramos somos de una u otra forma lo que somos pero sucede que no solamente agarra la mano la mano acaricia y cómo es acariciar acariciar es todo lo contrario agarrar porque cuando uno acaricia primero que todo no tiene un plan plenamente definido uno toca un poquito mira la reacción y dependiendo de la reacción sigue tocando deja para el otro día porque si uno intenta acariciar a la fuerza ya no es caricia es agarre entonces hay muchas personas que los van a acariciar a la fuerza y sucede que termina uno lleno de moretones es imposible absolutamente imposible acariciar a otro a la fuerza mientras la mano que agarra es una mano que no duda que no vacila la mano que acaricia es una mano incierta que tantea que espera la reacción del otro por eso la mano que acaricia es una mano cojectiva sucede creo yo que el asunto central de la vida humana es ese si ustedes me pidieran resumir la vida humana en un dilema ético yo les diría el dilema de la vida humana es acariciamos o agarramos en cada momento pregunte si usted que está haciendo hay momentos en que hay que agarrarse si usted va en el bus y no se agarra es posible que se caiga bueno pero hay momentos en que no hay que agarrar si usted está en una experiencia amorosa y agarra al otro más de la cuenta eso es peligrosísimo se hace daño y le hace daño al otro ese dilema de agarrar o acariciar es un dilema muy complejo y porque es complejo porque es muy difícil es muy difícil saber donde termina uno de agarrar y empieza a acariciar y por eso es un dilema ético y por eso es para seres humanos y por eso es ambiguo y por eso requiere sabiduría o si no no tendría sentido hablarlo al respecto agarrar o acariciar permítanme un ejemplo traído de la vida cotidiana para que ustedes se den cuenta de lo frágil que es la frontera entre agarrar y acariciar creo que a ustedes les ha pasado les puede pasar pero es una experiencia muy cotidiana a ver el sábado de pronto le llega una invitación para ir a una fiesta infantil cumpleaños primera comunión cualquier cosa y ustedes se van con su niño con su niña de 4, 5, 6, 7 años a la fiesta infantil llegan y por supuesto está el payaso o el mago de turno haciendo cabriolas y de pronto de un sombrero saca un pollito y nuestro hijo o nuestra hija se embeleza con el pollito y hay que regalarse entonces se lleva el pollito para la casa y empieza a correr detrás del pollito y cada vez que lo va a agarrar traga uno saliva porque siente que lo va a aplastar pero no cuida uno tanto el pollito que finalmente llegan las horas de la noche el niño ya tiene cantidad de proyectos le va a conseguir un amiguito le vamos a tener que hacer una pequeña granja vícola bueno todos los sueños de la convivencia empieza a adentrarse la noche el pollito pía y pía y pía y hace bulla entonces hay que ponérselo al niño pues al lado de la cama finalmente todos quedamos dormidos y el niño en un ataque de sabiduría decide que el pollito lo que tiene es frío lo saca de la caja lo mete debajo de las cobijas y ustedes saben lo que pasa el otro día el dolor tan profundo cuando el niño se da cuenta que aplastó el pollito a ver el niño es malo no el niño quería acariciarlo quería protegerlo y lo aplastó bueno menos mal la torpeza motriz del niño se va corrigiendo con el tiempo pero sucede que exactamente lo mismo nos pasa a nosotros en la vida afectiva nos dan unos ataques de amor y sin darnos cuenta aplastamos al otro de pronto vamos a que nos acaricien y salimos llenos de moretones y dice uno pero como así si era el amor pues era el amor fue a que a que lo acariciaran y salió agarrado salió maltratado todos cotidianamente vivimos la experiencia del pollito y no nos damos cuenta empezamos a echarnos la culpa mutuamente y no nos damos cuenta que lo que sucede es que hay que tener una vigilancia permanente porque es muy fácil dejar de acariciar y empezar a agarrar allí es entonces donde nos adentramos plenamente plenamente en la delicadeza que implica la convivencia lo cual no es fácil no es nada fácil basta ver por ejemplo la vida de pareja para darnos cuenta de la cantidad de torpezas acumuladas que tenemos a diario basta darnos cuenta la dificultad que tenemos para convivir con la diferencia basta darnos cuenta de lo terrible que es la vivencia familiar y lo maltratante que es la vivencia familiar basta darse cuenta de lo maltratantes que son los vecindarios en las ciudades basta darse cuenta de lo agarradores que son los pueblos pequeños y los pueblos grandes basta darse cuenta de todas las manipulaciones y chantajes que se dan diariamente en la convivencia para entender que en este asunto somos aprendices apenas y tenemos todavía mucho para desarrollar miremos algunas razones por las cuales parece tan difícil y complicado este aprendizaje afectivo la primera de ellas tiene que ver con una representación demasiado simplista que nosotros nos hacemos del amor uno dice amor y todos los corazones se derriten ay que lindo si en el mundo hubiera más amor dice uno no imagínese esto sería el edén el paraíso recuperado es que a la gente lo que le hace falta es amor y todos estamos de acuerdo yo creo que aquí nadie se pararía en este auditorio a decirme no el amor eso no sirve para no todos estamos de acuerdo con que el amor es necesario pero vamos a la vida cotidiana y nada que es lo que pasa porque si todos estamos tan de acuerdo en que el amor es tan importante porque no somos capaces de encontrarlo en la vida cotidiana ama tu ciudad y bota uno basuras por todas partes ama a tus semejantes y les tira el carro y no espera que el semáforo cambie ama a los seres con que vives y si uno tuviera una cámara de televisión y le hiciera el seguimiento a la persona se da cuenta que en la calle es simpaticísima y apenas entra a la casa frunce la cara aparecen arrugas ya no habla sino que gruñe sucede que es todo al revés allí en la vida íntima es donde se torna más violento y más intolerable ¿por qué? a mí se me hace que tiene que ver con un asunto muy sencillo y cotidiano es que nadie nos ha dicho que lo que está más cerca del amor no es la ternura no, ni más faltado ¿saben qué es lo que está más cerca del amor? el odio y ahí sí lo remito a su discoteca particular se ponen esta noche unos cuantos boleros y se darán cuenta cómo incluso hay uno que dice odiame por piedad yo te lo pido porque si me odias quedaría yo convencido que me amaste mujer con insistencia o ese otro que dice y una sombra de odio nos separó a los dos y desde aquel instante ni juntos ni distantes eso es horrible entonces uno ama pero se acerca y y el odio se separa y necesita otra ni juntos ni distantes podemos ya vivir el odio y nadie nos enseña eso no, el odio es algo que no debe aparecer y como no debe aparecer en el momento que aparece no estamos capacitados para percibirlo y manejarlo entonces ¿qué? lo actuamos y lo actuamos maltratando al otro sucede que así como tan humana es la experiencia del amor también tan humana es la experiencia del odio la ternura es el término medio entre el amor y el odio la ternura oígase bien solo aparece cuando uno ha salido del idilio del amor y ha entrado en el terreno pantanoso del odio si ustedes no han odiado entonces no pueden ser tiernos todavía están en el idilio del amor sigan ahí cuando lleguen a la frontera del amor y se metan al odio y empiecen en la vida de pareja con lo que se llama técnicamente la fantasía uxoricida empiezan a pensar ¿cuándo se morirá? ¿no será que mi diosito le manda una enfermedad? yo no haría nada pero ¡ay! si me salvaría muchas cosas eso es la fantasía uxoricida allí es donde empieza la violencia sí y además ni cerca ni distante nuevamente entonces aparece la ternura por eso la ternura es un sentimiento típicamente humano aparece la ternura porque la ternura aparece cuando evidenciamos la frontera del odio voy a traer una figura de una mujer libre de todas sus sospechas Gabriela Gabriela Mistral tal vez escritora de las más hermosas canciones de cuna de la lengua castellana alguna vez en un pequeño ensayo que escribió Gabriela ella decía que la canción de cuna no la cantaba la madre tanto para el niño sino para ella misma y yo aclaro la canción de cuna la canta la madre para ella misma a fin de no hacerle daño al niño si la mamá después de 15 días de no dormir logra finalmente dormirse a las 12 de la noche y a la 1 de la mañana el consabido berrido la levanta de la cama créanme humanamente que para no propinarle un golpe al chiquillo entonces ella tiene que cogerlo y empezar a cantarle duéreme este niño y así se apacigua se apacigua porque no hay otra manera de apaciguar el odio la ternura entonces es un conjuro es una especie de conjuro íntimo y social contra la violencia por eso por favor no crean que yo estoy haciendo un llamado a la melocería no se trata entonces de que ahora ni vagueo la ternurita como está no ni más faltaba esto no tiene que ver absolutamente nada con la melocería solamente se puede ser tierno cuando tenemos enfrente el horizonte de la crueldad cuando nos damos cuenta que como seres humanos y sin que uno sea malo simplemente por ser un ser humano puede uno ser cruel y que la crueldad puede aplicarla en la vida cotidiana de manera brutal y de manera terrible que puede aplicarla en la vida empresarial y que la crueldad también se puede aplicar en la vida política solamente teniendo presente permanentemente ese horizonte de la crueldad que es lo que yo llamo el agarrar solamente teniendo eso presente somos capaces de cantar la canción de la ternura conjurar esa violencia y decir éticamente pare mi opción es por la civilidad mi opción es por la construcción de una relación donde no elimine al diferente mi opción es por el respeto a la singularidad y a la diferencia mi opción es por el respeto al cuerpo del otro solamente así eso no quiere decir tampoco ni más faltaba sumisión o condescendencia con la violencia para que esto quede claro permítame traer otra imagen una metáfora para explicar mejor cómo esta propuesta de la ternura es una propuesta activa si se quiere militante por una forma de convivencia si a mí me pidieran que escogiera un animal simbólico para esta propuesta de la ternura lo que los indígenas llaman el animal totémico entonces yo escogería el gato o la gata o los gatos para que no haya dificultades de género ¿por qué los gatos? porque el gato es un animal doméstico por excelencia dispuesto a la runche tal vez no hay otro animal más dispuesto a runchársele a uno y si uno deja y se le está restregando día y noche todo el tiempo pero ojo no vaya a maltratar a su gato usted empieza a maltratar a su gato y saca las uñas y si lo sigue maltratando el gato se va para el tejado y se le pierde una noche y vuelve al otro día eso sí hasta ahora por lo menos que yo conozca en prontuarios judiciales nunca se ha descubierto a un gato planeando el asesinato de su amo jamás hace parte de la ternura eso hace parte de la ternura que si nos hacen daño entonces no nos vamos a ir allá con los compinches a planear el asesinato de quien nos hizo daño el gato no, no hasta ahora ningún gato ha caído en esa tentación pero el gato saca las uñas y ese sacar las uñas es decirle a la violencia no entonces hay una disposición a la convivencia hay una disposición a la construcción conjunta si se quiere hay una disposición a la cogestión y hay una disposición a la caricia social pero hay un no rotundo a cualquier forma de violencia y manipulación y este no es rotundo porque si nosotros aceptamos violencia si nosotros aceptamos así sea por un instante convertirnos en víctimas el día de mañana sin darnos cuenta vamos a ser también victimarios esto es una espiral es una cadena y una vez que nosotros nos articulamos a cualquiera de las dos figuras a la víctima o al verdugo entonces reproducimos el chantaje y reproducimos la violencia y el maltrato en la intimidad este no rotundo a la violencia es para mí una forma de lo que podríamos llamar insurgencia civil hasta ahora se ha hablado mucho de insurgencias armadas creo que es hora en el mundo contemporáneo de que los ciudadanos y todos los que estamos en planes de reconstrucción del tejido social hablemos de una insurgencia civil insurgencia porque es una posición decidida es una posición de fuerza es una postura comprometida frente al mundo y civil porque se renuncia abiertamente a la instrumentación del otro a la manipulación del otro a la eliminación del otro construir y reconstruir el tejido social desde esta perspectiva se me hace a mí es la forma de construir una democracia porque la democracia no es más que eso la democracia es una gran caricia social por supuesto porque ya es hora de entender que la caricia no es solamente algo que compromete a la mano podemos acariciar con las palabras podemos acariciar con los gestos hay ciudades acariciadoras y hay ciudades agarradoras podemos decir que hay que hacer de Ibagué una ciudad más acariciadora todavía de lo que es que tenemos que hacer de Colombia un país acariciador que tenemos que construir ambientes acariciadores y en política también es hora de dejar estos lenguajes guerreros donde para poder yo obtener votos entonces tengo que denigrar del contrincante y despedazarlo como si estuviera en una especie de carnicería social y entender que la política con los espacios que nos ha abierto la nueva constitución es un ejercicio colectivo porque eso es la caricia es una práctica colectiva es un ejercicio donde yo tengo que reconocer la incertidumbre es un ejercicio donde no tengo la verdad sino que me toca construir la verdad con el otro este asunto de la reconstrucción de la vida afectiva y de la ternura permite otra simbología que la quiero traer a cuento para que ustedes se den cuenta de la dimensión de lo que nos compromete en las religiones antiguas lo sagrado era algo muy peculiar hoy hoy se nos ha perdido un poco la visión de lo sagrado porque estamos muy contentos por haber enjaulado a Dios en los templos y ya no hay sagrados en los bosques ya no hay sagrados en las fuentes en los ríos la naturaleza está desacralizada y nos han dado patente de corso para que entonces la utilicemos como recurso para que depredemos nada es sagrado esta desacralización del mundo tiene desde el punto de vista de la civilidad una consecuencia delicada les decía que en el mundo antiguo donde todavía era posible encontrarse lo sagrado en las calles y en los bosques los seres humanos reconocían lo sagrado porque lo sagrado era un lugar que podía dar la vida pero también podía dar la muerte por eso acercarse a un lugar sagrado exigía mucha delicadeza y exigía un ritual muy preciso tal vez una de las figuras más conocidas por ustedes es la del arca de la alianza este objeto que en la tradición bíblica permite la coexistencia de las tribus israelitas sucede que si alguien iba y agarraba el arca de la alianza moría el arca de la alianza daba a la vez la vida pero podía dar también la muerte y para que diera una cosa u otra teníamos que tener ciertos comportamientos muy cuidadosos pues bien a mí se me hace que en un mundo donde lo sagrado está expulsado ya de muchos sitios deberíamos al menos hacer un intento de mantener un lugar sagrado y ese lugar sagrado sería el lugar del otro ¿por qué razón? porque el otro la otra persona comparte todas las características que los pueblos antiguos dieron a los sagrados la otra persona nos puede dar la vida pero también nos puede dar la muerte depende de cómo nos acerquemos a ella si nos acercamos con cierto cuidado y con cierto ritual llámese cortesía buenas maneras lo que ustedes quieran pero con cierto cuidado respeto si nos acercamos con cierto cuidado es posible alimentarnos de esa fuente vital y alimentarnos mutuamente pero si llegamos donde la otra persona y la agarramos y la esculcamos y la medimos indudablemente vamos a disparar sin darnos cuenta una espiral de violencia la violencia en la vida íntima empieza en qué momento en el momento en que empezamos a expulcar al otro en el momento en que lo convertimos en alguien obvio en cosa no nos damos cuenta de toda la complejidad de toda la ambigüedad que hay allí acumulada y sin darnos cuenta disparamos la espiral de la violencia esta propuesta implica reconocer por supuesto que el asunto de la convivencia el asunto de la vida humana es un asunto ambiguo es el problema de la vida y de la muerte no tiene sentido negar la muerte no tiene sentido negar la violencia porque la violencia es una compañera de la experiencia humana de lo que se trata es de culturizar de entender todas las mediaciones que son necesarias para que una relación interpersonal nos dé vida y no nos dé muerte allí podemos ver entonces como la vida humana las relaciones interpersonales comparten algunos de los ejes que hemos venido reconociendo para la naturaleza podemos decir incluso que los seres humanos somos una especie de ecosistema hablamos mucho de los ecosistemas naturales y ahora los ecologistas nos dicen que hay que cuidar los pajaritos y no contaminar el ambiente y no nos damos cuenta que somos unos contaminadores del ambiente interpersonal no nos damos cuenta que cotidianamente estamos destruyendo los nichos ecológicos más preciados las relaciones ecológicas más preciadas que son las relaciones con los seres humanos cotidianamente por eso creo que el planteamiento de la ternura es una alternativa a lo que he llamado la crisis ecológica de la cultura si llegó el momento de reconocer que a más de haber provocado una gravísima crisis ecológica en la naturaleza hemos provocado también una gravísima crisis ecológica en la cultura y que esta esa crisis ecológica de la cultura tiene su expresión en esas cosas que tanto nos espantan como son la drogadicción como son la violencia como son la intolerancia como es la miseria de nuestras grandes ciudades esa crisis ecológica de la interpersonalidad comparte en sus ejes exactamente las mismas características de la crisis ecológica que se vive en la naturaleza hablamos de crisis ecológica básicamente por dos factores y de la naturaleza y